Buenas tardes Gente, esto es un laboratorio muy interesante muy interesante porque vamos aquí a aprender un motor trifásico pero en una configuración Star Stop Star Stop Entonces nosotros de la gaveta de la gaveta van a sacar unos pushboros unos pushboros pero entonces van a haber unos pushboros van a haber unos pushboros que muchos son lo que se conoce como normally open normalmente abiertos yo cuando yo voy a escribir yo mismo en esta pizarra y voy a poner inion normal y open pero entonces este no es este no es este no es normal y open mira este es el normal y que es el normal y close normalmente que cerrado no 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 normalmente normalmente cerrado normalmente cerrado déjame preguntarle aquí al no 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 voy a decir tu título para que identifiquen en youtube no 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 puedo hacer eso pero tú 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 sabes lo que es esto ajá hay que irte al mundo ¿verdad? ajá no te preocupes que que nadie tú tú estás aquí para aprender tú sabes lo que es eso ¿eh? tú no sabes lo que es eso ¿verdad? diría lo mismo que él que un capacitor a primera instancia sí a primera instancia sí ¿sabes qué? este hombre que está aquí no nació sabiendo tampoco tú al principio ¿tú crees que son un capacitor? al principio bien bien al principio ¿verdad que sí? todos los que estudian electrónica al principio ¿creen que son capacidades? pero dile ¿qué es eso? eh ok esto esto junto junto con con estos círculos junto con estos círculos eso se llama un relay en español eso se llama un relevador pero 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 jóvenes no se sientan mal yo también yo hace más de más de 20 años cuando como ya me había enseñado capacitores oye deja de hacer un capacitor ¿está bien? pero pero no esto esto es una configuración ¿verdad? esto es una configuración que 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 requiere ¿verdad? un relay mira esto 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 un relay entonces ayúdenme un momentito camarógrafo 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 ¿ve? no, no, déjalo ahí es para que me diga ¿ve? porque mira un relay mira lo que consta un relay un relay consta de una bobina esto aquí se llama una bobina una se ve la estoy enseñando la bobina todos amarillos de aquí es la bobina ¿ve? entonces esa bobina esa bobina es este círculo este círculo no molestar al compueblano no molestar al de la camisa negra porque negra tengo el alma no, no si tú tú si tú eso es una canción ¿verdad? es el de la camisa negra sí, sí tú ves tú ves que es un círculo se ve en el video que es un círculo ¿y qué labio tú ves ahí? Amy muy bien pues mira ese círculo es esa bobina ese círculo es esa bobina ¿ves? y entonces aquí ¿y qué labio tú ves aquí? ¿qué labio tú ves ahí? una M también ah pues estos son este es mientras este es la bobina de este relay estos se llaman los contactos los contactos del relay viste viste que no son capacitores estos son los contactos del relay ¿está bien? ok ok joven pues volvemos esto es bobina esto es bobina y estos son ¿qué? contactos y todo todo es un relay todo todo es un relay un relay consta de contactos y de qué y de la bobina muy bien muy bien muy bien ok este este otro truquito otro truquito para que no te confundas con capacitores es 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 ve ve que tiene las dos rayas como si fuera el capacitor y una rayita pues no es un capacitor está aprendiendo que eso no es un capacitor lo que pasa es que esto es un contacto también lo que pasa es que esto es un contacto un contacto un contacto que le llaman normally open cuando el contacto cuando esto se dibuja así entonces se llama el normal y le open mire a ver señor camarógrafo ve ve se ve ahí ve estos de aquí son normal y open pero si tiene una rayita encima ya no es normal y open ya no es normalmente abierto ve si tiene la rayita por encima como aquí no es normal y open es normal y qué normal y close normalmente qué cerrado ve entonces ve mira entonces gente este relay es un poquito yo como el de la marca last ball pues yo lo llamo un relay educativo ve porque está está por números ve que si que si 1, 2, 3 y qué 5, 5 y 6 ve pero todo esto son contactos normal y que open todos estos de acá ven según el plano de aquí ven todos estos de acá son normal y que normal y que lo usan pero 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 uno más real lo fui a buscar el show ve ve no lo hicieron jugar con esto en introducción electrónica hay profesores que les hace jugar con esto ve ve mira aquí vamos a ver señor camarógrafo ayúdenme ve ve mira es que aquí se ve la bobina ve y este es un relay más real este puede que estén en alguno de los carros de ustedes ¿no me dice brú de carro aquí? sí ¿eh? para prender motores para los motores de los portones a veces van mal los técnicos y lo que se daña es un qué es un relay pero entonces ve esto ve ve mira ahí se ven los contactos mira ahí 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 se ven los contactos y ahí en blanco se ve la qué la bobina ¿ves? este es más complicadito este hay que leer hay que ponerse los espejuelos ¿ves? hay que ponerse los espejuelos y ver qué terminales qué terminales van a ser contactos y qué terminales van a ser qué bobina pero todo es un relay todo es un relay hay libros que le llaman relay pero como nosotros somos boricua un relay ¿verdad? en borico es un relay ¿está bien? nosotros los boricuas decimos quechus hamburgues ¿verdad? quechus hamburgues esto es un relay ¿no? ok este pues pues bien pues bien déjame dame esto un momento esto nada ok gente fíjense bien fíjense bien lo siguiente fíjense bien lo siguiente yo puedo ¿verdad? yo puedo coger la fuente trifásica balanceada ¿verdad? eso es lo que vamos a hacer hoy ¿verdad? la A B y C ¿verdad? A B y C y en vez de esto llevarlo directo al motor trifásico ¿verdad? esto eso lo van a hacer ustedes eso lo van a hacer ustedes ¿verdad? yo 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 usualmente pues ¿verdad? llevo esto al al motor trifásico ¿verdad? entonces entonces ese motor trifásico yo 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 uno 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 forma la estrella y y y lleva a B y C ¿verdad? el motor ¿verdad? y el motor prende ¿verdad que si? eso lo hemos hecho otras veces eso lo hemos hecho otras veces ah pero pero mira esta vez yo lo voy a llevar a través de unos contactos ¿no? son capacitores unos contactos y esos contactos están identificados con Y y como el plan médico entonces es un chiste si yo lo llevo a través de contacto si se cierran pero yo he dibujado más cosas para cerrar eso no he dibujado más cosas para cerrarlo no he dibujado más cosas por tanto el motor no va a prender ok y en mi power supply y en mi power supply y que voltaje hay aquí 208 porque ese es el voltaje de línea el 208 ese es de línea a línea wow ya mismo se hace un examen bien chévere ok gente yo 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 voy puedo llevar esto a través de un transformador ven para yo cambiar de 208 voltios a un voltaje a un voltaje de 120 voltios ¿por qué tengo que hacer eso? ah porque estos relays no trabajan con 208 trabajan con 120 y si tu le metes 208 vas a fundir los relays ve le extrapuntaste el relays lo dañaste ah pues tengo que usar un transformadorcito y un transformadorcito que está que está allá adentro y entonces mi compueblano mi compueblano se fijó que el 208 va va a unos números en específico que yo le iba a hacer la revela yo me confieso mis errores ve hay que ver que he movilado es el que resiste el 208 que creo que es 3 y 4 ¿verdad? ah ve sacándome el transformadorcito de allí ah ah por poquitos por poquitos porque porque yo no tengo los espébalos puestos ve y y entonces aquí mi compueblano mi compueblano dijo profe yo creo que lo está haciendo mal si era verdad si era verdad si dámelo acá ve este es el transformador que vamos que vamos a estar utilizando ve ve y entonces el el que resiste el 208 es 3 es 3 y 6 el que resiste el 208 es 3 y 6 ve y va a cambiar de 208 a que? a 120 va a cambiar de este es el transformador que se usa si? ok ah pues ya pues ya ve y eh alguno de ustedes ha cogido el curso de PLC? no? ok pues aquí hay una cosa que se va a parecer mucho a PLC a PLC porque porque esto va a parecer una escalera y este es el mango verdad? el mango de acá de la escalera y aquí está el otro el otro brazo de la escalera y aquí están los escalones para yo subirme al techo verdad? para darle tratamiento verdad? cosas así yo no me atrepo en ningún techo verdad? entonces esto van a hacer los escalones está claro? gente lo que está allí yo no lo voy a copiar literalmente acá yo voy a copiar acá otra cosa ok? voy a copiar otra cosa voy a copiar algo más sencillito ah? en la ya yo lo explico ya mismo es más complicado el ya un chilirín más complicado un chilirín es para animarlos para animarte a copiar porque si porque si no tú no me copias esto y entonces este es el que pregunta en el mono el ya que él también pregunta los dos ok? pues mirate esto no te lo pierdas no te lo pierdas mira vamos a poner vamos a poner aquí vamos a poner aquí un pushboard un pushboard entonces este va a ser mi que? mi stop pero entonces aquí aquí voy a poner otro pushboard espera lo estoy haciendo a revés verdad? ah pero está bien ya lo dejé así ya lo dejé así para que para perder un el mono a revés verdad? para que entonces y cuando usted cuando yo estoy explicando esto ve ve estoy obligado al que el normally que? este el normally que? este el normally close ah pues estoy obligado a que el normally close sea el stop y que el normally open que el normally open sea el que? el start sea el start y como le estoy diciendo a esta gente que no voy a poner lo mismo que allá ve yo voy aquí a poner a poner la la bobina M mira voy a poner la bobina M allá no está la bobina M que es lo que está allá? el M el time relay la bobina del time relay ve ve la bobina M pero a mi me este es otro circuito otro no es aquel este es otro padre para que me de tiempo de explicar esto ve 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 si entonces que monstras hay aquí? 120 120 estamos claros? estamos claros? ok entonces mira esto mira esto no te lo pierdas mira no te lo pierdas Yo vengo, ustedes van a tener la oportunidad hoy, ¿verdad?, de oprimir el cuchoro. ¿Qué va a pasar cuando yo oprime el cuchoro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Ah? Dime. No, porque el brazo va a pasar. Sí, exacto. Ese canto de metal va a estar aquí. ¿Y qué me pasa? ¿Qué pasa? Paz es, es lo que me diga. Que pasa la corriente por ahí. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, bueno. Esto no se llama un motor. Esto se llama la qué? ¿Cómo se llama este círculo? Dijimos ahorita. ¿La qué? La bobina. Entonces, esto se llama la bobina. Esto se llama la bobina. Mégala aquí. No, no, pero este no es. ¿Dónde está? Ahí es. ¿Ah? Yo lo tenía. Ah, está allá. Pero está bien. Pero, vamos, vamos a ver. Y entonces, entonces. Esa es la bobina. Beto, tú lo dijiste muy correctamente. Va a haber corriente, ¿eh? ¿Por dónde? Por la bobina. Por la bobina M. ¿Y qué tú crees que va a pasar aquí? Ah, ahí hay unos contactos. Bueno, bueno. Son normalmente, ¿qué? Open. Pero cuando haya corriente por la bobina, no es que sea normally closed. Él es normally open. Tú lo que quieres decir es que cuando haya corriente, él va a cerrar. Eso. ¿Eh? Pero el S no. Esto es normal y bien. Esto es normal y open. Esto es normal y open. Lo que pasa es que cuando... Pero son abiertos sin corriente. Con corriente. Ah, pues él va a qué. Él va a cerrar. Él va a cerrar el que le va a pasar al motor. Lo que tú que dijiste. Prende. Si el motor. Si el motor. Si esto cierra. Ah, pues ya la corriente pasa para el motor. ¿Ok? Pero, pero, pero... Mucho electricista. Pues dice, ah, pues lo cerramos. Pero él sigue siendo normal y open. ¿Por qué? Porque mira una cosa. Mira una cosa. Mira una cosa. Hay corriente. Hay corriente. Si... Si... Si yo tengo esto bajado. Pero cuando yo suelte el push, ¿verdad? No va a pasar corriente. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? No va a poner el motor. El motor se que... Se apaga. ¿Verdad que se que el motor se apaga? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ok. Prende. ¿Viste? Pues entonces yo voy a contratar a mi camarógrafo. Y entonces, y entonces voy a contratarlo para que él tenga el botón ahí y el motor se quede prendido. Yo te contrato. Te pago a 3.35 la hora. Y entonces tú te quedas ahí con el botón ahí. Y no lo solta ni con nada. Así va a ser. Esto por faltarle el mianco le podría hacer eso. Y te voy a poner aquí al culpable de todo. ¿Ves? El que se sienta al frente. El que se sienta al frente. A que esté con el dedito ahí. Mi padre. Porque si suelta el botón se apaga. Si suelta el botón se apaga. No, no. Yo no voy a hacer eso nada. Vea lo que vamos a hacer. Vea lo que vamos a hacer. Vamos a poner por aquí. Lo voy a hacer en color. Lo voy a hacer en color. Vamos a poner otro contacto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno, dos, tres y cuatro. Tiene cuatro. Tiene cuatro contactos. Yo vengo y lo pongo ahí en paralelo al push. Ahora on the start. ¿Sí? Pero mira lo que va a pasar ahora. Mira lo que va a pasar ahora. No te lo pierdas, mira. No te lo pierdas. ¿Tú sabes de dónde estamos hablando? No, no, no. No, pero había visto esto. Push-Boron, contactos, relay. ¿Es tu primera experiencia? No, digital. Digital. Está bien, está bien. Vea, mira. Mira esto. Vamos a repetir. Ahora mismo. ¿Cómo están esos contactos? ¿Cómo están esos contactos? ¿Qué tú crees? ¿Están abiertos o cerrados? Correcto. Son normales. Son todos esos normales y open. Ah, pues. ¿Pasará corriente por ahí? ¿Pasará? ¿Para acá pasa corriente? ¿Para acá? ¿Y para allá? ¿Pasará corriente? ¿Para allá? Tampoco. ¿Verdad? No pasa corriente. Como tú dijiste ahorita. Tú dijiste ahorita que no pasaba corriente. Ah, pero mira. Pero vea lo que vamos a hacer ahora. yo voy, yo voy a empujar ese pushbolo, yo voy a empujar ese pushbolo, ah, que tú dijiste que estos que son normalmente, ¿qué? abiertos, como va a pasar corriendo por aquí, ah, pues estos van a qué? ¿cuál es el vuelo? van a cerrar, sí, estos van a cerrar, esto se convierte en un corto, ¿vale? normalmente están abiertos, pero al tener corriente la bobina M, se convierte en un corto, ah, pero ¿sabes qué? este también, ah, pues, y la corriente, ¿sabes qué? que pasa por aquí y pasa por acá también, o sea que cuando, cuando, cuando este hombre que yo le paro a 325 la hora, suelte esto, es verdad, la corriente no pasa por aquí, pero como ya estaba cerrado, voy a pasar por acá, y se mantiene prendido el motor, ¿lo viste? hay una gran diferencia entre lo que expliqué, ahora, y lo que hice ahora en colorado, ¿verdad? en robo, entonces, estos se llaman, entonces, ¿verdad? los electricistas, ¿ves? le llaman un sello, 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 eso se llama sellar la función, se llama sello, lo voy a preguntarle a alguien, ¿qué es un sello? sellar la función, ¿ves? ah, pues, pues, entonces, ¿qué va, qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ah, pues, yo, yo vengo, ¿verdad? ¿está prendido el motor ahora mismo? ¿está prendido? ahora mismo, sí, ah, pero yo, yo vengo y oprimo el esto, yo vengo y oprimo el esto, ah, pues, si yo oprimo el esto, yo oprimo, este va, este va a pasar para acá abajo, ah, ah, no, interrumpí la corriente, eso es lo que tú quieres decir, interrumpí la corriente, y ahí me lo tiene corriente, ¿qué va a pasar? esto va a abrir, esto va a abrir, esto va a abrir, y esto también va a qué? va a abrir, y esto ya estaba abierto, yo le mandé al empleado mío a lo a soltarlo, cuando yo sube este pucho, a lo que regresa aquí nuevamente, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿va a estar prendido? no, porque esto apago, esto apago, esto apago, y esto abrió también, ya la corriente no pasa por aquí, a pesar de que yo suelto esto, como esto está abierto y esto está abierto también, pues se queda apagado, yo tendría que oprimir nuevamente el esto, ¿para qué? para prenderlo, ¿sí? ¿lo habías entendido así el viernes pasado? ¿ah? ok, ok, ok ok gente, este es un poquito diferente ve, mira este tiene el stop y el start en distintas posiciones ¿ves? pero entonces miren este, miren esto esto que está aquí también es una bobina pero le llaman Time Relay ¿ah? ¿qué significa Time Relay? ¿ah? que tiene como si fuera esto yo no sé que allá adentro tendrá esto amole a un capacitor ¿ah? que cuando tú energices esta bobina van a ver algunos contactos por ejemplo este que van a tardar un tiempo en cerrar digo los Normally Open va a tardar un tiempo en cerrar porque si fuera el Normally Close el tardaría un tiempito en que? en abril ¿está claro eso? es como un Time Delay si, ahí así mismo se llama Time Delay Relay ¿eh? es decir Time Delay Relay ¿eh? y por eso este Time Delay Relay ¿está claro? vamos voy a preguntarle el modo el Time Delay entonces mira este este una vez yo energizo esto este va a aprender en que se yo en 5 segundos en 15 segundos depende de yo voy a jugar aquí mira esto tiene un botoncito para yo controlar ese qué ese tiempo para yo controlar para yo controlar ese delay y entonces el Manuel te va a pedir no, no este que que prenda los 5 segundos que prenda 10 que se tarde 10 segundos entonces tú vienes y juegas con esto ¿está claro? ok entonces entonces gente gente estos que están aquí ven no son contactos estos que están aquí son Overloads Overloads O-N Overload ah si si el detecta una corriente muy alta eso es como si fuera un ¿verdad? un 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 la traducción de un 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 pero eso eso en otros países en Boricua el romperor no no es disyuntor pero 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 en Boricua un overloads si si el detecta mucha corriente el va a abrir ah pero si 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 el si el luz activa sí porque hay demasiada corriente esto que normal y close abre y esto que es normally open cierra dice ok 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 overload ah pero mira pero mira ok gente esta esta bobina esta bobina le pertenece a estos dos contactos es del mismo equipo es del mismo equipo esta bobina es esta y que pasa que pasa este contacto este contacto que mira este es unido todo otro médico poblano que hay un rey hondo a pues mira ese contacto es este que está aquí porque ah porque este contacto unido este contacto unido ah pues el va a tardar un tiempo cuando tu energías la bobina el va a tardar un tiempo en cerrar pero pero el 5 y 6 el 5 y 6 ese no ese es instantáneo ese no espera por eso por eso dice instant de instantáneo este este espera y este no espera este es instantáneo y por eso es que hasta la simbología es diferente mira el 1 y el 2 este es unido unido la simbología que espera pero este que es quien 5 y 6 5 y 6 el 5 y 6 es que instantáneo que significa eso instantáneo ok ok yo vamos a decir que yo no todavía no tengo una sobre corriente que no tengo verlo ah pues si yo no tengo sobre corriente que estoy empezando y que mi motor pues no tiene cebolla no está moviendo cebolla ni moviendo el refrigerante del chile dame el ejemplo de la cebolla ya verdad de calizar vamos a decir que no mueve el refrigerante del chile ni el compresor de una nevera ni nada de eso que está ahí pues pueden decir si no mueve nada pues va a tener corriente es que mínima mínima bajita va a tener bajita ah pues los overlong no van a estar activos como va a estar esto como va a estar esto cerrado ah pues mira va a estar cerrado ah pues mira el start que va a hacer lo oprime este está cerrado ya la corriente la corriente pasará por aquí que tu crees si va a pasar va a pasar activaste la bobina del time relay ah pero entonces este que hace este que es instantáneo cierra también automáticamente este hace la función de que del sello muy bien este hace la función del sello y sello inmediatamente porque es que porque es instantáneo está bien está bien ah pues pues entonces pues entonces eh que pasa que pasa el motor el motor que tu crees prenderá automáticamente el motor el motor prenderá automáticamente no no porque el espera un tiempo cuando cuando espere un par de segundos esto este va a cerrar y va a activarme va a pasar corriente por la bobina M y cuando este cierre que pase corriente por la bobina M es que entonces esto va a cerrar y el motor va a qué va a prender ¿entendimos eso? si ahí el motor prende y fíjate vamos en paralelo a eso vamos a usar una bombilla roja ahorita la sacamos ve pero entonces va a prender la bombilla la bombilla roja gente para apagar el motor va a ver que oprime el esto interrumpir la corriente de esta bobina si tu interrumpes la corriente de esta bobina pues esta Este también que Que había cerrado, que va a ser Abre también No hay corriente por aquí que va a ser el motor Apaga, viste que Que parece un Que parece un escalón Un escalón de la escalera Y gente, ahorita lo vamos a montar Ahorita lo vamos a montar Y vamos a ir escalón por escalón ¿Ves? Y el paralelo yo lo dejo a lo último El sello Yo lo dejo a lo último para que Para que esté en paralelo al push Muy bien ¿Qué pasaría si yo tengo Una sobrecarga que Sigo con la cebolla Le meto una cebolla entera Ah, se active el overload Ah, entonces si se active el overload ¿Qué va a pasar? Esto abre ¿Qué le va a pasar al motor si esto abre? Se apaga ¿Pero qué pasa con la bombilla verde? Se prende Esa es la única manera de que tenemos De que la bombilla verde La bombilla verde prenda De que se activen los qué? Los overload ¿Está bien? Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.